¡Hola y bienvenidos a los videojuegos Hablan! El tema de hoy es juegos con tramas simples. Hoy tenemos muchos invitados. ¿Os importaría decir vuestro nombre y un breve resumen de la trama de vuestro juego? ¡Sí, hola, soy Pac-Man, como puntos y frutas! Yo soy Donkey Kong y le tiro barriles a un italiano. Hola, soy Cloud Strife de Final Fantasy VII. Mi trama es bastante sencilla. Va así. De mercenario trabajé para un grupo peculiar. Avalancha se llamaba, te los querrías tirar. Atrapado me quedé al caer de un reactor. Y en los suburbios me hallé con arcida alrededor. Es ciudad de ardilla, por si alguien pide información. Pero en fin, puede llegar donde conocía un bombo. A Erick se llamaba, yo era su fiel defensor. Por cómo movía el bastón, a mí me entraba calor. ¡Ale, Cloud! Te empiezas a entruyar. Deja a otro invitado que también pueda hablar. Sabía que le hicieron cetra. Perdona, estoy cantando. A la tierra prometida nos podría haber llevado. Fui a rescatarla y también fui capturado. Conocí a Redaí, un león que hablaba raro. Al presidente de Sinra le disparo, se piró. A tu clonchungo de Yenovac con mucho mal humor. ¡Aprendimos de Yenovac y el viaje preparados! Oye, estoy súper confuso. Pues aún no hemos empezado. Conocimos a Kitsita, Vincent, Sid y Yuppie luego reventados, sacadados y yo estaba hasta los huevos. Así que él con tesón su camino ya siguió. La mató, se piró y en cisne se convirtió. ¿Cómo? Espera, no fue eso, vale. Y empezó de nuevo. Está bien a ser la parte en la que todo es más complejo. Hubo un terremoto y empezó a caer la nieve. Algo debió pasar luego, aunque yo no lo recuerde. Acabarse el Soul Cloud, descansa ya. Y oigamos a los otros, también quieren hablar. ¿Quió verde? ¿De qué va tu fuego? ¿Lan que saltar? ¿Y el tuyo nave de asteroides? ¿De rocas explotar? Vuelta a mi historia, se piró la magia o soul. Para con meteoritos poder sembrar destrucción. Espera, no tiene sentido, ¿esto lo has adivinado? ¡Calla tu boca francesa, yo nadie te ha preguntado! Lo siento, ahora te voy a interrumpir. Tu trama es un puto lío y aquí está, un invitado especial. Y aquí lo tenéis. Hola, yo soy Frogger, quiero la calle cruzar. ¡Calla Frogger, joyo mato y al centro de Gaya voy! Siéntate, Ninja Gaiden, no ha acabado, soputón. Venimos a Sephiroth, que estaba en forma de Dios. Y lanzamos un hechizo para parar la destrucción. El meteorito se detuvo y a Gaya volvió la paz. Para salir toda esa trama, me tendré que pintar. ¿Algún problema, Dikdak? ¿Quieras morir acaso? ¡Espera que seas inflador! ¡Oh, Dios, no, no! ¡Bienvenido a esta era de fuegos que acaba de empezar! Donde la imaginación no lo encuentra igual. Con las estrellas todas bien balanceadas Para darse de falos en una lucha sin final. ¡Contestable! Mi sospecha es honesta ni un solo médico resta Que te pueda salvar de morir así que contesta. Y es que patear tu culo a mí nada me cuesta Así que aún lo haré más rápido en la edición extra.